Bueno, he querido dejar en crudo, que se llama así en la profesión, la entrada de este espacio en el día de hoy, porque resulta que, bueno, estábamos hablando a micrófono cerrado, bueno, estaba abierto el micrófono, estábamos grabando algo ya, porque es que hay veces que esa naturalidad es lo que buscamos nosotros con este apartado de tradiciones, con la amiga Yaya León y con Dionisio Linares. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, Dionisio y oyentes. Bueno, pues aquí estábamos reflexionando nosotros, porque estos días, bueno, mañana concretamente se celebra el Día Mundial de los Abrazos. Hoy en día, con el tema de la COVID, pues eso no está tan bien visto, ¿no? Pero hay que recordar que somos muy, los canarios, muy propensos a besos, abrazos, arrumacos, estrechar de manos, bueno, de dar toques en la espalda y algunos son un poco agüita. Hay gente que dice, ¿qué pasó? ¡Pum! Te da un taponazo. ¡Ey, mi madre! Que parece que te va a salir el pulmón por la boca, los pulmones por la boca. Bueno, pues queríamos hablar de todo ello y hay una cosa que, bueno, hizo un escrito editorial que ella ya lo leyó también y que Dionisio, bueno, Dionisio acaba de decir una cosa que, sin haber leído el escrito, fíjense ustedes que él ya de por sí lo tiene y es la deshumanización de las relaciones humanas. Fíjense ustedes, ¿eh? Que no tiene sonjundia ni nada, como dicen los otros, ¿no? Están hablando de cómo nos hemos vuelto personas más frías que, que bueno, la base era eso. Yo les decía que antes nos parábamos más, que tú salías con tus padres y tus padres tenían mucho recato y mucho cuidado de llegar y decir, hombre, veían un familiar cercano, un conocido, yo qué sé, gente del pueblo y tú decías, oh, ¿cómo estás? Fulanito, merganita, ¿cómo te vas hablando un poco? Y tú, claro, como eras un niño, tenías que esperar que los mayores hablaran, ¿no? Y algunas veces incluso nos metíamos en un bar, una venta, nos tomábamos un vaso vino, nosotros un refresco. No sé, es decir, que eso era habitual, ¿verdad, chicos? Bueno, Yaya, ¿con qué empiezas tú? ¿Con qué reflexión? Yo, yo soy de, de muchos abrazos y entonces yo digo que un abrazo yo lo defino como intercambio de calor humano, entonces yo, a mí me ha encantado el abrazo, yo, y eso es lo que he hecho de menos, un montón de menos con el tema este del COVID. Y entonces, ¿qué pasa? Que mañana no podemos celebrar como Dios manda el día de los abrazos. No, no, lamentablemente. Bueno, a ver, eso depende también, porque hay gente que se está conviviendo en sí mismo y tiene, pues bueno, al final, pues bueno, es la burbuja, me dice lo otro, ¿no? Pero... Yo soy de muchos abrazos, ¿qué quieres que te diga? Dionisio, antiguamente, a ver, lo de estrechar las manos, lo de saludar, sí, lo de los abrazos era una cosita como un poquito diferente, ¿no? No era tan habitual, me parece a mí, ¿no? No, 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 como ahora, no, que va, ni los besos ni nada de eso, sino otros que son más bien que yo te lo diga. Yo no, eso no, no se, no se estilaba tanto, tanto besuqueo a las mujeres mayores y hombres, ¿qué va, qué va, qué va? Eso no. Bueno. Eso, dar la mano, sí, dar la mano, sí, pero los niños no, normalmente no daban la mano tampoco, pero bueno. Sí, ¿no? Que... Pero la gente mayor sí se daban algo la mano. Las mujeres, sí, se besaban algo, pero no tanto. Sí, ¿no? Sabes que yo recuerdo de una persona que vino de Sudamérica, no tan mayor, ¿eh? Un poquito mayor que yo nada más, no mucho más, ¿eh? Y que resulta que, bueno, además, tengo que reconocer que su esposa era una mujer guapísima, era una mujer colombiana, era, bueno, venezolana colombiana, digamos, ¿no? Y era una mujer, bueno, de revista, como hizo el otro, ¿no? Uno que está acostumbrado aquí al trato de las mujeres, de otra manera, voy a presentar a una fiesta, saludo a todo el mundo, y te dice, mira, te presento a la señora, a la mujer del señor presidente, y luego, ¿cómo está señora? Les pido dos besos. Muchacho, agüita, ¡ay, mi madre! El hombre me miraba con una cara como diciendo, te parto en cuatro. Le digo, Dios mío, me viene a mí, y para colmo, yo estaba con un pincel ese día, pues imagínate. Bueno, pero son cuestiones de la educación que recibimos, ¿no? En Latinoamérica se saluda con, ¿sabes? En el tema de los besos solo se da un beso. Aquí es la moda de que son dos. Bueno, hay que reconocer que hay algunos que son muy besuquiones, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Algunos y algunas. Pues yo conozco unos que no quiero nombrarlos, que eso es enorme para pensar, pero esto da miedo. Yo digo, coño, eso es demasiado, muchacho. Bueno, hay culturas como la rusa, hay culturas como la rusa, la ortodoxa, que dan dos, tres besos, dos en los lados y uno en la boca. Hombre y todo. Picos, los picos, los picos. Sí, los picos. ¿Tú te imaginas eso para contagiarse las personas? Bueno, ahora, ahora, lógicamente, pues no. No, pero es que hay otras, hay otras cosas también, como la tuberculosis. Sí, es cierto. No, hay una enfermedad que se llama del beso. A los niños, precisamente, se les suele pegar. La famosa enfermedad del beso. Sí, 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 sí. A los niños pequeños, así, cuando están acabaditos de nacer, o tienen poquito tiempo, eso no. Dionisio, la tuberculosis ya está erradicada. No, señor. ¿Quién te lo dijo? Ojalá. Yo te lo digo yo. Yo tuve un tuberculoso, un paciente tuberculoso, pero ya eso está prácticamente erradicada. Bueno, en algunos países donde me imagino que no, que, 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 bueno, que tienen bacales. En el tercer mundo quizás no, pero aquí sí, en España se dan pocos casos. Aquí ya se ve poco, pero hay algún caso, ¿eh? Hay algún caso todavía. Pero que eso se vacuna también. ¿Eh? Que eso se vacuna también. Yo, yo, yo conocí nada más, en mi, en mi, en mis años de profesión, Carlos se llamaba. Solamente conocía a, a Carlos, que era tuberculoso. Bueno, hay, hay, sobre todo en la gente mayor. Pero más nada, no sé. Y mira que habían ciento, ciento nueve pacientes en el hospital. Cierto. Carlos tenía tuberculosis. Sí, sí, es que la gente mayor, yo también lo, 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 lo conozco por mi profesión, la profesión de mi mujer, que es la misma que la tuya, ¿no? Y entonces, pues, claro, ella me decía a mí que había mucha gente mayor que arrastraba esas enfermedades y, de hecho, incluso, cuidado, que todavía hay enfermedades como la sarna, que sigue estando presente. Y la lepra. Y la lepra y demás y tal. Pero bueno, lo que pasa es que hay tratamientos, afortunadamente, en los países, digamos, que tienen esa, 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 digamos, riqueza. Los demás pobres. La lepra, hoy, hoy en día, la lepra, con las medidas higiénicas, porque la lepra es una enfermedad basada en la, en la carencia de, de medidas higiénicas. Yo también tuve una paciente, eh, que era de la parte alta de la grotada, que tenía lepra, ¿sabes? Y le faltaban todos los muñones de. El padre Damián, ponga su mano, que fue uno de los que luchó por, 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 por lo que es la lepra, ¿no? Bueno, pues, mire, vamos a echar una, una retrospectiva, ¿eh? Hacia atrás. Ustedes imagínense que nos encontrábamos nosotros en la calle en aquel momento, y yo le decía, buenos días, señor Ayaya. Buenos días, señor Aker. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo anda la parca? Está bien. Pues, mire, yo ahí tengo a mi mujer preñada de nuevo. Ahí vamos tirando. Ahí vamos a ver si completamos la docena. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, y, y, y su marido sigue jarbaneando, y su mujer Dionisio sigue, sigue, eh, 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 llevando la, 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 la ropa de, 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 de la familia. De. Era, se preguntaba de todos, ¿no? Se preguntaba de todos, ¿no? Pero normalmente se preguntaba por la salud. Por la salud, ¿no? ¿Cómo está tu madre o cómo está tu padre? Oye, me enteré que tu hermano está malo, ¿qué es que él tiene? Sí. Y tal. Y eso, oye, hoy lo ven como que te estás metiendo en la vida que coño era una costumbre bonita, hombre, porque tú tienes un enfermo en tu casa y tal oye, todo el mundo yendo a la casa a mi edad no, pero preguntarte, ¿cómo sigue tu esposa? ¿cómo sigue tu madre? y eso, yo lo veo una cosa bonita, yo lo veo bien y si visitaban también Dionisio, había mucho esa es otra cuestión de procesos largos que la gente que iba a visitarme yo me acuerdo de mis padres decían a cada rato, voy a ver a fuladito de tal, que estás jodido de no sé qué, no sé cuánto antes eso se respetaba mucho las palidas, iban con sus regalitos y van a llevar el regalo al recién nacido y la cosita para el nené, para el recién nacido para el recién nacido y para para la madre de la criatura que nació le llevaban naranja manzana y un pollo para que le hiciera un caldo y cositas de eso sí, oiga, pero no se les olvide que había otro personaje más en todo eso el zorro cloco el zorro cloco que era el marido que se ponía en la habitación de al lado y tacitas de agua para ella tacitas de agua para él chocolate para ella chocolate para él es decir, esas son cosas que eran eran historias que están basadas en realidad y que era una especie digamos de tradición el hombre también recibía de esa manera y bueno, era tremendo eso ¿no? yo no vi Isidro en qué año desapareció la figura esa del zorro cloco porque ya en mi época yo no lo vi sí, bueno eso es donde más se dio es en la Gomera muchachos espera, a ver vamos a ver espera, espera nos lo aclaran a ver, a ver espera, a ver costumbres de viejos tiempos tiempos desaparecidos si la esposa está de parto zorro cloco está el marido el zorro cloco está el marido tacitas de caldo a ella tacitas para el esposo y las vecinas le llevan los bocados más sabrosos los bocados más sabrosos oye Cristiano una vista chafuán zorro cloco está está el zorro son los guaracheros con esos temas tradicionales recordando las tradiciones antiguas del zorro cloco el padre de la criatura que pues muchas veces yo creo que era por quitarle protagonismo o compartir protagonismo con la pobre mujer que estaba ahí pero ahí el logro era de ella no hay duda porque llevar al chiquillo dentro yo no digo que colabora porque si no son dos no salen pero lo cierto es que en ese momento determinado de la historia la pobre mujer ahí muchas veces se la veía se la deseaba solita como dice el otro para traer la criatura con la partera ¿no? ayer salió el tema aquí hablando con mis hijos con mis hijos estaba diciendo antes fallecían un montón de mujeres de parto porque yo yo conocí a dos mujeres que murieron en el parto del primer hijo del primer hijo del primer hijo entonces parece que no pero es un proceso bastante jodido si no y antes la mortalidad infantil era muy alta también de niños recién nacidos que después a los pocos horas o días fallecían también porque claro igual que la muerte súbita de todas formas la muerte súbita se da en la infancia que todo el mundo no le encuentra explicación simplemente es eso que la muerte súbita tendrá el niño yo que sé recién nacido un par de días o yo que sé bueno pero ya estamos hablando de se dan cuenta ustedes estamos hablando de momentos en los cuales se saluda se abraza se reconoce Dionisio acaba de decir algo también importante que era lo de cuando asistes a una persona le preguntas por la salud y tú decías no vas a verlo eso antes se respetaba mucho igual que ir a un funeral a un entierro oye hay que acompañar a los deudores se decía deudores eran ¿no? Yo he dicho que Isidro pasaba un coche por la calle un coche fúnebre y se quitaban el sombrero la gente hombre yo todavía me persigna y hacían ademán de respeto yo todavía yo me persino todavía yo también me persino pero que era una cosa que se hacía siempre bueno y de hecho incluso ya que estamos hablando de ese momento de la vida que también es consecuencia de la vida que es la muerte ¿no? porque la muerte es decir la vida no existe ¿no? la madre decía que es la única verdad que existe sí es cierto pero quiero decir yo que cuando uno habla de la muerte de la muerte sí pero acuérdate de la vida si un niño chiquitito que el pobre nace y muere pues no pero una persona mayor o que lleva ya años en este planeta y que llega y que muere pues bueno tienes que recordar su vida por eso antes era también cuando uno iba a unos duelos de esos a las casas recordar cómo era y te acuerdas cuando vino y te acuerdas claro y había gente que le daba el último abrazo el último beso eso hoy en día es impensable ver un chiquillo que a su hijo a su padre a su abuelo a su abuela y eso lo hacíamos aquellos que hemos besado alguna vez a un muerto saben lo que se te quedan los labios ¿no? yo no yo no a mi madre la besé recién fallecida pero todavía estaba el cuerpo tenía calor humano pero ya después ya ya no la volví a besar porque tenía miedo a que me quedara grabado el friol en los labios bueno pero mira hay otra hay otra otra forma de saludar y es que cuando llegaba llegaba el hombre llegaba el hombre y decía ay Dios mío yo tengo que enfrentarme con ese jaldrudo que tiene ahí el bastón al lado ay mi madre y llegaba a tocar la puerta ¿se puede? ¡pá! ¡se puede! señora ¿cuántos hijos tiene usted? bueno eso es un romance de una petición de mano oiga que ahí también que había que ir a hablar con la familia oye bueno pues bueno que era también otra forma ¿no? cuando un hombre entraba en casa porque antiguamente bueno ya ya se acordarán porque estoy seguro que la gente ya ya se acordará de aquel momento en el cual dijimos que se podían a enamorar en los camapés aquellos donde la mujer sacaba bueno es que antes era todo un proceso yo te lo digo por mi hermana mis hermanas empezaron a enamorar en la puerta de mi casa y hasta hasta las amigas mi hermana dice y todavía no han no han entrado para adentro y para adentro y resulta que después como eran dos una enamoraba en la cocina y la otra en el recibidor bueno y con carabina incluida muchas veces ¿no? sí sí cállate que después a mí me mandaban de carabina porque a lo mejor iba a acompañar alguna de mis hermanas que iban a la casa de la suegra yo que sé y me decía mi madre no te separe de ella no te separe de ella yo que sé yo no tenía mala idea yo pues yo iba a lo mío a jugar yo recuerdo yo recuerdo un señor mayor me contó una vez una historia en el sur fui a presentar a Chío y en Chío me dijo el señor dice una perra pastilla y yo le dije ah una perra pastilla dice si la perra pastilla tiene que ver con esa mujer que está aquí al lado que es mi mujer le digo ah encantado señora y dice y los trece hijos que hemos tenido le digo bueno y dice dice sí y yo digo pues fue muy dulce no pero no por eso dice sino porque una hermana pequeña de ella la teníamos de carabina y dice y entonces cuando llegaba a ella le decía ay como no me acuerdo el nombre ahora disculpe no sé yo que sé Sinforiano Robert no sé no me acuerdo el nombre y le dijo la perra pastilla y el hombre sacaba la mano sacaba un papelón de pastillas de la de la de la bolsillo de la americana y se le ponía a la chiquilla y la chiquilla entretenida ah ella con las pastillas o le traía cualquier chuchería y ellos pues bueno también con la chuchería y deteniéndose chupándose pasaban las tardes chupando los caramelos hombre en la herrera vendían una pastilla de esas gordas si la hinchona que la merecía en la boca tardaba un montón en deshacerse bueno fíjense ustedes si le quedaron ganas como yo le dije al caballero ese caballero le quedaron ganas porque después incluso tuvieron trece hijos así que ganas tenían yo tengo una tía que tuvo trece y otra catorce casi nada bueno pues hablamos de todo eso de lo importante no había televisión si Dionisio el momento ese en el cual te encontrabas con un ya de magallotito o de personas ya de hombres adultos y te encontrabas con un amigo y decían mira vamos a tomar un cafetín a tomarnos un café que decían cafetín un goto café bueno el goto café era más bien en las casas pero ir al cafetín era ir a tomar café en los bares pero que bares y aquí en el alejo yo creo que que hubo yo no me te puedo explicar pero yo creo que hasta los años 60 no había donde tomar un café muchachos tenían las máquinas esas viejas esas antiguas que eso no las usaba donde único ponían algo de café fue allá abajo en San Autín por encima de donde estaba el rubio ¿sabes dónde era? sí encima de Castomaría y aquí en el real el alto era el monín ¿no? las reyes allí había como una tensión y allí creo que había algo de café pero por lo general no había bueno en el real lejos bajo yo sé que justamente al salir la calle de la lóndica estaba el cafetín del platero porque me lo dice a mi Juan Antonio y también Miguelito me lo dijo eso sí me acuerdo yo que estaba en la esquina y dice que aquella máquina de café eso era si la tienen guardada una reliquia porque dice que aquello era increíble eso lo habrán botado todos sí y en el Venecia también tenían otra máquina de esas pero que eso era normal ¿verdad? el convido llegar y decir venga maestro vamos a echarnos un vaso vino y ahí hablar un poquito de las cosas de la vida aunque sea unos minutitos es decir que eso se veía normal el que uno se parara a donde fuera puede esperar un momentito saludar a un amigo hablar con él cómo está se contaban algunas cosas de la vida no hay duda ¿no? claro que sí hombre y había una comunicación yo siempre mira Isidro que aquí mismo donde yo vivo que tú conoces esto son cuatro casas aquí se ha muerto gente y yo no me he enterado te das cuenta es tremendo se ha muerto gente aquí a dos o trescientos metros claro hoy se mueren en el hospital no te dicen nada porque ya ellos no van a estar tocando por las puertas pero antes se tocaba y había aquí había una señora que era coja y esa le decía por la mañana se levantaba temprano y leía diciendo a los que bajaban a trabajar que iban para abajo para las plataneras le decía mira se murió fulanito se murió por si quieren venir al entierro para que lo sepan vayan comunicándolo por ahí y los entierro había un montón había un apodo pero Dionisio es que antes los velatorios se hacían en las casas esto ha cambiado mucho haciéndoselo ahora en los sanatorios yo me acuerdo de ir a duelos en los hogares yo también yo también entonces era una cosa distinta ahora no te enteras porque se lo llevan al fallecido sanatorio y con las normas nuevas antiguamente sí antiguamente se enteraba uno porque claro eran en las casas bueno y las normas nuevas ya que están haciendo ahora para las criptas tremendo con un ascensor una cosa tremenda dice que si quieren hacer un incinerador si no ya hace tiempo que quieren poner uno en el valle de la Orotava para mancomunar lo que es en sí los municipios del norte y no tengan que ir a Santa Cruz a hacerlo a mí no me parece a mí no me parece mal que se mancomunen esos servicios que son necesarios pero a mí me gustaría a mí me gustaría que se mancomunaran también para luchar contra la dichosa maldita cola del norte me gustaría que se mancomunaran para coger y poner un auditorio como Dios manda en el norte de Tenerife el norte de Tenerife necesita de un crematorio no digo que no pero además del crematorio además de la muerte y de lo que hay que hacer después con los cuerpos que fallece que son la carcasa la concha como dicen los otros la carne los huesos que se desaparecen que lo que quedan es la memoria y sobre todo aquellos que creemos que hay un espíritu como un alma y bueno lo que no se puede hacer es obviar otras cosas que son comunes y que son necesarias mira tú como está la situación del agua en la guancha en San Juan de la Rambla en la isla baja con pues las aguas fecales hombre hay un montón de cosas que tenemos que unirnos yo creo que el norte está agua a ver aguaneado aguaneado si no el norte está de la mano de Dios si estamos estamos nosotros estamos nosotros había una expresión pero no era tan suez es que me viene una pero esa no es es una expresión que guanajá un guanajo somos guanajos estamos aguanajados eso es guanajados estamos como un guanajo es un pavo un pavo si pero el pavo sabe por qué dice sabe por qué se decía eso me lo explicó alguien de América dice sabe usted por qué el guanajo la palabra guanajo es tonto porque el guanajo el guanajo igual que la gallina se puede dormir y se queda ese es un animal que tiene un cerebro chiquitito y entonces pues y además que que vamos que es muy simple por eso es un guanajo un guanajo le hace lo que quiere y eso no bueno pues aquí estamos aguanajados en el norte de Tenerife estamos aguanajados eso es lo que creo yo en Tenerife hacen falta algunas cosas para así no tener que desplazarnos a Santa Cruz ni nada y así también se aliviaría porque esto del esto del 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 tráfico y de las colas esto no va esto no va descender tan fácil no 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 esto va no hay pero es que no hay intención 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 las colas no van a carreteras más coches incluso si se hacen un carril más sí no no va a acabar porque a lo mejor hacen un carril más para de servicio a lo mejor para las guaguas para el transporte imagínate lo que quieren hacer que es soterrar la autopista a su paso por la laguna y demás en vez de todo el dinero que se van a gastar lo hubiesen empleado en hacer un transporte folicular alrededor de la isla que es lo que se quería hacer desde el siglo XIX que es hacer un tren que recorriera el circuito completo no tendrías problema no solamente lo dejaron en la zona metropolitana para presumir de ello y después resulta que el sur y el norte lo olvidaron y el norte y el sur tienen una capacidad y una gran cantidad de ciudadanos que lógicamente no vamos a quedarnos aquí que para colmo no nos ponen servicios como Dios manda tenemos un hospital que no es del norte que está en el norte pero que no es un hospital me refiero y tenemos un montón de cosas que tenemos que seguir yendo a la zona metropolitana y encima mira tú vienen para acá los coches que no caben en Santa Cruz como nos van a caber pon un transporte como Dios manda y yo dejo mi coche aquí es que bueno no me engañe que tengo mi tino yo oí por una por la radio precisamente que dice que en Tenerife hay 800.000 coches si pero que la culpa da la impresión Dionisio yo también vi ese y lo leí incluso en antena pero llega un momento que hay algunos de los que son ecologistas y demás y tal que es que claro nos echa la culpa a nosotros y eso no es justo la culpa no te dice no hay una consejería que está trabajando y la vice consejería por el medio ambiente me parece muy bien entre ellas está al frente por cierto un realejero que es Miguel Pérez que me parece muy bien luchar por mejorar la naturaleza contra el cambio climático pero oye el cambio climático no está desde las 6 de la mañana hasta las 9 las 10 o las 11 de la mañana en la cola del norte es que es una vergüenza hombre una vergüenza grandísima y seguiremos hablando mientras esté ahí seguiremos criticándolo ¿no? bueno hay una cosa que no puedo solayar no puedo terminar hoy el apartado sin recordarlo yaya que tú me decías a mí la tertulia la tertulia cuando yo me acuerdo que íbamos a misa el grupito de catequistas y tal íbamos a misa y después salíamos de misa y cruzábamos la calle y lo metíamos en la parte baja de lo que es el bar Fernando sí pues allí allí nos desplayábamos a alegar a cantar y después estaba mi primo y yo que teníamos la guitarra porque habíamos tocado la misa y tal pues terminamos cantando así que eran entrañables esos momentos muy entrañables y ustedes Dionisio también se solían reunir en la plaza o salían los chicos o ah sí bueno y cantar bueno pues no canté yo no cantaba yo en los bares y en las fiestas y en todo sí siempre había tenía un amigo ahí que murió el pobre ya que cantaba muy bien también sí bueno lo que pasa que lo que he nacido yo nunca es muy folclórico de canarios sino tu música pero en esa época tuya también había mucha música que venía de América de los 50 mexicana ¿no? la música española lo de Dionisio la copla la copla y demás ¿no? la copla la copla y cosas de esas sí bueno hay una cosa sí 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 lo que ponían en el cine también ¿no? y estuve aprendiendo a ver si podía grabar un disco casero pero me tocaron los profesores eran de eran de aquí en la Casa de la Cultura era de era y es todavía yo creo que va que es Domingo tú lo conoces Domingo D'Arrigo D'Arrigo que es de la argentina sí sí Domingo D'Arrigo él claro él sí el hombre tenía voluntad pero él no canción española no de todas formas estás a tiempo Dionisio con la tecnología que hay hoy en día ya yo no puedo ya yo cada vez ya sí muchacho que estás a tiempo un día te pones ahí inspirado y te dices a tu nieto que te grabé con el mismo teléfono y hoy en día hay mucha tecnología para para corregir fallos pequeños fallos y demás a verlo no digo que no pero yo no me ha preocupado a ver venga venga después estuve también con aquella que estuvo en la una que se llama Laura que es venezolana que estuvo en la Perdoma tenía allí una casa de música una sala y tal y otra que era venezolana ella de se notaba la lengua que canción española no sabía te voy a poner los dientes largos escucha escucha ay Dios mío ahí te puse Antonio Molina cuando había películas fuera Antonio Molina las colas en los cines eran enormes si no si si era muy famoso a ti a mi me ha gustado bueno pues está bien porque es que eso era y además que hay que tener pulmones para ese no se puede no se puede imitar tan fácil era una era una voz prodigiosa la de Antonio Molina yo vi un chico yo vi un chico yo vi un chico cantando ahí en el en el en el en el en el lo pusieron me parece si cantaba por Antonio Molina y ese digo se acerca un montón no tanto pero se acerca y la voz finita hacía la voz finita esa que hace él bueno y digo bueno porque es que este hombre es muy difícil de imitar bueno nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos en los reales a uno que que canta y que tiene grabado el tema y todo y la pena es que no lo tenía aquí preparado porque nosotros ya lo pusimos que es Manolo Romero esos chicos les dieron la voz de la madre porque la madre tiene un pedazo de voz que agüita y la hermana igual que la hermana y ellos son de canción española bueno pues aquí estamos nosotros este chico Manolo Romero cantaba cantaba pero lo que pasa es que claro él no canta con el con el el gargajo ese que hacía él no él canta más seguidito más sí bueno tiene 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 lógicamente hay que hay que hay que el tema andaluz no hay duda que es ahí queda mucho pero pero él sí que la verdad tiene una voz tremenda y nosotros el otro día le pusimos le pusimos un lo que es uno de sus temas en la radio y él nos lo agradeció y demás yo siempre le digo lo mismo a la gente me lo encontré en Mercadona y le digo a la gente le digo a mí me paga el realejo amigo a mí me pagan los realejos y yo realejo 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 los hermanos está Manolo que es el mayor después está el otro ay cómo se llama y la hermana Ana y los tres cantan y la madre domingo se llama el hermano bueno yo no sé a cuál mejor yo no sé a cuál mejor tenemos que poner los tres cantan maravillosamente bien bueno a mí me subían encima del pollo en casa doña Lala la barriada y me ponían a cantar ranchera eso me dicen y me traían caramelos de Venezuela y todo y una camisa mi hermana mi hermana Mercedito también cantaba bonito cuando era pequeñita y la llevaban aquí al lado y la ponían encima del pollo de la cocina con una chácara dice dice la copla dice el dicho dice cuando era chiquitito cantaba y jugaba con la criada ahora que soy grandito no quiere la condenada bueno muy bien pues que nunca nos falte a pesar de que tenemos la situación del COVID que hay que tener mucha prudencia obviamente la separación de vida la mascarilla el gel eso hay que seguir haciéndolo pero ojalá que esto dentro de poco pase porque qué agradable es abrazarte con una persona que hace tiempo que no ves ¿verdad? darle un beso a un ser querido bueno yo sería incapaz de vivir sin un beso de mi hijo de mi mujer un abrazo de mi hijo y no sé es complicado la verdad que sí y eso antes era muy complicado porque incluso se respetaba mucho a los padres y eso de dar un beso a un padre o decir te quiero y cosas así no se estilaban tanto yo sí se lo decía a mis padres tanto a uno como al otro a lo mejor mis hermanas no pero eso también es la educación y darle picos a mi padre y a mi madre y se los daba los padres tampoco eran muy sociables con los padres es que era otra vida era otra vida había otros roles el hombre tenía que ser mucho más más duro la mujer tenía que ser más digamos que no podría ser y tampoco mira tú en público no seas así le decía él a ella y ella le decía usted no me manda a mí yo hago lo que yo quiero y si usted quiere que yo me quede con usted ya sabe si no esta noche a dormir con los conejos a la conejera lo mandaba ay esa tía para quitarla mucho pero bueno en cualquier caso al final lo que queda de todo ello es el amor compartido y una crítica que yo hacía ahí y creo que es bastante certera en el escrito editorial yaya que es que levanten la cabeza de los móviles de las pantallas y que vean la vida que amen que los chiquillos se están perdiendo la vida de los hijos que es preferible dejar el móvil a un lado te pasas horas con el móvil deja el móvil vive la vida el otro día me pasó una cosa curiosa estaban dando un partido de fútbol muy emocionante y mi hijo prefería a pesar de que le gusta el fútbol y está jugando al fútbol el fútbol sala está federado prefería jugar con la playstation al fútbol que ver el partido de fútbol yo me digo ay te das cuenta como están cambiando las cosas Dios mío bueno pues en lo otro en lo que depende de mí oiga usted como decía mi padre las buenas horas hay que ser respetuoso con la gente y hay que saludarla y con la familia también vaya usted déle un beso abrácelo porque oiga son nuestros un abrazo chicos muchísimas gracias la semana que viene ya un abrazo seguiremos hablando de más cositas que ya termina casi enero que viene de San Vicente hoy por cierto no se nos puede olvidar que no lo dije esta mañana muchas felicidades a los Sebastián y Sebastiana a los Chanos y Chana a los Chanitos si Chanitos que hoy tengo yo un primo que se llama Chano el marido de mi prima pues también aquí tenemos al vecino Sebastián que el padre también se llamaba Chano Sebastián también se llamaba bueno pues felicidades aquí desde aquí muy bien un saludo también Dionisio buena tarde cariño bueno saludos chicos gracias gracias venga un saludo gracias 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 Gracias.